Pues ahora sí que estamos por cerrar casi el año, mi querida Fer. Cuéntanos un poquito cómo lo está cerrando. Pues lo estamos cerrando con mucho trabajo, gracias a Dios, con mucho amor, con muchos retos nuevos, muchas cosas nuevas que se han presentado. Estoy muy, muy contenta y el 2023 pinta para ser un muy buen año. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la evolución y la reconstrucción de este personaje que nos va a sorprender para el 2023. Pues mira, la verdad es que va a ser un personaje completamente diferente. Si ustedes creían que Andrea era mala, no sabían a lo que se enfrentaban con Aurora. Ha sido un trabajo que poco a poco lo he logrado junto a mis directores, junto a la productora Lucero Suárez, porque la verdad es que he tenido muchísimo apoyo de ella y pues nada, estoy muy emocionada porque la conozcan y conozcan sus pecados. ¿Cómo ha sido trabajar con los primeros actores? ¿Cómo ha sido el señor César Ébora? ¿Está Jorge Salinas? ¿Está Oca? Pues la verdad ha sido muy fácil. Es un honor para mí compartir pantalla con tan grandes actores. Y es aún más un honor poderlos llamar mis compañeros y amigos. La verdad es que uno pensaría que figuras tan grandes podrían llegar a ser un poco introvertidos, perdón, o un poco más reservados si no es así. La verdad es que hemos hecho un muy buen equipo. Oca, pues qué te puedo decir, la pasamos increíble en su boda. Hemos hecho una muy bonita amistad y estoy segura, segura que Oca la va a romper. ¿Cómo te sentiste estar en esta boda tan importante para Oca? Pues la verdad me sentí súper honrada. Sinceramente cuando me invitó, bueno más bien cuando supe que se iba a casar no pensé que me fuera a invitar. Ha sido muy bonito poder encontrar en Oca a una amiga con la cual compartir, con la cual platicar, con la cual poder desahogarse en muchas ocasiones. Y la boda estuvo increíble. Hoy este proyecto lo estaremos viendo, pues no sé si tengan fecha todavía, pero será como el primer trimestre del próximo año. Pues de hecho sí tenemos fecha. Estrenamos el 30 de enero del 2023 a las seis y media de la tarde por las estrellas, obviamente. Perdón a nuestros pecados, no se la pueden perder. Oye, y además, cuéntanos un poquito de la mudanza, ¿ya se acomodaron? Ya, la verdad es que ya quedó la casa, faltan ahí unas cosillas, pero la verdad es que ya quedó. Estamos muy contentos, le estamos disfrutando al 100. Mila, que es nuestra perrita, es la más feliz del mundo. Es nuestra perrija, su perrija. Es nuestra perrija, exacto, es la más feliz del mundo. Y pues nada, ya terminamos con eso también, que era un pendiente que traíamos. Oye, ¿ustedes han encontrado en ti a una mujer? Bueno, pues en todos los sentidos y ha expresado ese gran cariño y le gustaría a lo mejor unir sus vidas. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo, a mí nada me haría más feliz que poder casarme y compartir mi vida con ese hombre. La verdad es que yo también he encontrado en él un apoyo increíble, es la persona más noble que conozco. Me atrevería a decir que es la mejor persona que conozco. Y sería muy tonto de mi parte dejarlo ir, así que ya se fregó, ahora se va a tener que quedar conmigo. Pero la verdad estamos muy, muy felices, muy enamorados. Es muy chistoso cómo pasan las cosas, pero pues así tenía que ser. ¿Se irán a Monterrey o se quedarán en Navidades o por trabajo estarán aquí? En Navidad nos vamos a Monterrey, vamos a pasar Navidad con su familia, vamos a estar allá una semana. Si nos dieron un poquito de vacaciones y en Año Nuevo nos regresamos para pasarla acá con mi familia. Pues enhorabuena, invita al público que no se pierda a perdonar nuestros pecados. No se pueden perder a partir de este 30 de enero del 2023 a las seis y media de la tarde. Perdona nuestros pecados, les va a encantar. Muchas gracias. Gracias a ti.